Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tira, tira, Eddy! ¡Chaba! ¡Sumuzcríbete! ¡Suscríbete! ¡Uscríbete! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una barrera tengo! ¡No, una barrera tengo eh! ¡Para juego! ¡Ohhh! Venga, Marcos, ¿cuál es tú ahora? Venga, Marcos, ¿cuál es tú ahora? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, Chaco. Vamos para arriba. Venga, Venga. Estamos muy hundidos, ¿eh? Venga, vamos un poco al equipo. Venga, venga, Tony. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Presión ahí! ¡Presión ahí! ¡Presión ahí! ¡Presión ahí! ¡Papas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga gente, gente! ¡Sácalos! ¡Sácalos! ¡La segunda jugada! ¡Fuera! 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 ¡Bien por la línea! ¡Fuera! ¡Sácalos! ¡Un poco más! ¡Un metro! ¡Un metro! ¡Mi línea! ¡Venga! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Que te vota! ¡Lo ve, ¡lad viktig! ¡Donde no! ¡L disruptive! ¡Así! ¡Ah, Charly! ¡Eso, admiso sin, vale! ¡Quieres, eh! ¡Eso, admiso sin, vale! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! No puede ser que esté yo saliendo así, ¿eh? Nacho, ciérrate. Ciérrate, Nacho. ¡Arriba, arriba! ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Está Joan, está Joan! ¡Fala, Fala, Fala! ¡Fala! ¡Tira la espalda! ¡Fala, Fala! ¡Gracias! 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 ¡Bien, intento! ¡Gracias! 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 ¡Mati! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Esfora! ¡Dónde estamos! ¡Fuera! ¡No monta, no monta! ¡Más pinta! ¡Más pinta! ¡Malina, tu balón! ¡Gol! ¡Fartos, Hartos! ¡Fartos! ¡Fartos la pas! ¡Bien, adelante el balón! ¡Despite de Sartén! ¡Más! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!